Viene en barco el angulero Vamos con algo perimportante, atendéis ¿Prometéis cuidar la naturaleza, la ñatura, a que yo vos nombre y en dadores del angulero? ¿Prometéislo? No vos escucho, eh ¡Más suerte, Adero! ¡Ay, ahora sí! Muy bien ¿Vos está claro? A partir de ahora, nombro vos y en dadores del angulero